Hoy estamos a sábado, ya estamos en mayo y hoy es el primer día que como veis, después de 40 y pico días, no sé si son casi 50 días, que no salimos de casa, solo para hacer la compra una vez a la semana. Ya sabéis que hemos hecho un montón de retos, como habéis visto en la primera parte del vídeo, hemos hecho muchos retos en casa, con Swift, corriendo en un tramo de 170 metros. Y hoy es el primer día que podemos salir a correr. Vamos a hacer simplemente 30-40 minutitos muy suaves, que el cuerpo se pueda soltar, sin hacernos daño, calentando bien. Y como veis, estamos en un sitio de tierra, vivimos aquí enfrente y esto es lo que tenemos. Evidentemente nos gustaría estar en medio de la montaña, pero bueno, esto es mejor que nada. Lo bueno es que entrenamos solos y hemos elegido el turno de por la tarde, que por la mañana teníamos liga de Ibiza de Swift. Así que vamos a correr un poquito y a disfrutar otra vez de estas sensaciones de libertad. ¡Vamos! 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 Se nota, eh, vamos, gaos, tío. Y qué calor hace en Sevilla, 33 grados, madre mía. ¡Uh! Yo sé que son las ocho y pico de la tarde, ¿sabes? Ocho y media. No veas. Ya hemos terminado. 8 km, 40 minutitos. Madre mía, como se hacen duros, eh. Y cruzamos y nos vamos para casa. ¡Uf! Muy cuesta, eh. Y eso que no hemos estado quietos, hemos hecho bici, hemos hecho de todo. Pero bueno, ¿otro habéis salido hoy? Decidme algo. Es una sensación de libertad, ¿verdad? ¡Vamos! Venga, chicos, a disfrutarlo, eh. ¡Vamos! Buenos días. Hoy, día especial, estamos a día domingo. Ya sabéis que a partir de hoy ya pueden salir los niños a la calle, una horita al día. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo carreras virtuales. Hoy tenemos doble carrera virtual, además tenemos suerte que por correr una distancia vamos a poder cubrir las dos. Bueno, vamos a hacer el Ironman V4, que es un dual-long, parecido al formato que hicimos al anterior, con la diferencia que esta vez es más distancia. Son 3 km corriendo, que los haremos a muerte. 40 km de bici, que los haremos en el rodillo también a muerte. Y luego haremos 10 km más suavecito, vuelta a la calma, tranquilidad y etc. Y esos 10 km nos van a servir para terminar este Ironman y tener la chapa también del VR4. Y ya sabéis que luego nos dan buenos descuentos en la página de Hermano Oficial. Y además, también estamos apuntados a la carrera de Madrid de rock and roll. Ya sabéis, la media maratón y la maratón que tienen allí, que también tienen el 10K, pues hemos apuntado el 10K. Así que el 10K nos valdrá para los dos. Así que bueno, vamos a ello y hoy vamos a correr en la cabeza en Madrid y en el Ironman. Así que vamos para ello. Sabéis que en un par de días es el día 26, es la feria del libro, o sea, el día del libro. Como estamos todo confinados, no habrá feria. Así que yo quería hacer una oferta de mi libro. Para que no os conozcáis, os voy a presentar mi libro. El libro es No hay dolor, historias de ultraresistencia. Bueno, es un libro que habla de todas mis actividades. También os daré con el precio del libro, que normalmente está en un precio más elevado. Os voy a dejar el libro con su marca página personalizado y una dedicatoria. 13 euros más envío. Así que por 13 euros lo tenéis en casa en toda la península. Y luego por 3 euros más, por 16 euros, tenéis también el buff. Ya sabéis, el buff de Yulofight en azul. Y bueno, el libro, pues bueno, pues como podéis ver, tiene imágenes, tiene retos. Bueno, tiene un poquito de todo, ¿no? Los retos, trucos de nutrición. ¿Veis? Aquí también voy poniendo el cuadro de trucos. Y bueno, aquí también hay un poquito de biografía mía. Y bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Un poquito de mi historia también. ¿Veis? Retos, corriendo por el desierto. Bueno, un poquito de mi nutrición y un poquito de todo. Así que, nada, si lo queréis, ya sabéis, ¿eh? 13 eurito y me lo podéis pedir por las redes sociales. ¡Hasta luego!